Te lleva, te lleva de directo hacia el paradise No mires hacia atrás Y si quieres todo, mi seas power control No miras por favor Tony, Zampi, Esgrubi, porque es polimental Encierra la verdad Y en mi mundo rumbo Te hará repitar Arte eléctrica Arte eléctrica Poder, conocimiento, tecno Yo quiero arte nueva Y es poder, estar en la discurso Porque es arte eléctrica Poder, no está diseminar Te lleva de directo hacia el paradise No mires hacia atrás Y si quieres todo, mi seas power control No miras por favor, mi seas power control No mires hacia atrás es ruby, porque es polimental, encierra la verdad, y en mi modo tumba, te hará repitar, arte eléctrica, arte eléctrica, moderno conocimiento de tecno, te quiero arte nueva, es poderlo estar en la tispo, que eres arte eléctrica, moderno está tu semilla, moderno está tu semilla, moderno está tu semilla, trabaja, gercha la verdad, moderno está tu semilla, mont taughto queρη es arte eléctrica, moderno está tu semilla, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!